El Evangelio de San Marcos El Evangelio de San Marcos Pero parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole, No entres siquiera en la aldea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, este Evangelio nos ayuda mucho a la historia de la fe, ¿sabes? Sí, porque, fíjate bien, es un ciego, símbolo de aquel que no ve. Es decir, de aquel que no tiene fe. De aquel que está en la oscuridad. De aquel que no sabe qué camino coger ahora, hoy, en su problema, en su decisión, en su discernimiento. Está ciego. Pero fíjate bien que la luz no le llega en todo su esplendor desde el primer momento. Sino que el Señor toca sus ojos y le pregunta, ¿qué ves? Recuerda su presencia, su respuesta. Señor, veo como árboles que se mueven, ¿qué andan? No ve claramente. Y luego de que el Señor le pone segunda vez la mano en el ojo, Él ya ve más claramente y dice, ahora sí veo claramente. ¿Qué te quiere decir eso? Pues que es que a veces tú quieres las cosas rapidísimo ya. Y a veces hay que seguir un proceso. Tienes que orar más, sí. Tienes que amar más, sí. Tenemos que seguir buscando, sí. Porque a veces el Señor para educarnos en la fe, nos hace primero ver borrosamente, no ver claramente. Pero después si todo se ilumina y ves claramente. ¿Te das cuenta entonces? Entonces, por eso, digámosle al Señor que nosotros a veces parecemos ciegos. Pero que Él nos sane, que Él nos cure, que Él nos enseñe cómo realmente las cosas van paso a paso, momento a momento. Y nuestra vida se va iluminando siempre. Dejémonos iluminar por Él. Tengamos paciencia en el camino de la fe, en el camino del amor, en el camino de la salvación. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Música Gracias por ver el video.